y pulsamos en ver gif y aquí tenemos nuestro plátano bailarín buenas chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal de ascensión a mi canal al vuestro en el que en esta ocasión os voy a traer un vídeo en el que os explico cómo añadir un gif animado a vuestras hojas de cálculo de excel 2010 si sois usuarios de excel pues sabréis que no podemos añadir imágenes animadas no sin embargo imaginaos que tenéis una presentación o que queréis pasarle unos datos a altos cargos de vuestra empresa no los peces gordos y queréis impresionar no y pensáis como darle un valor añadido a vuestros archivos entonces decir que puedo hacer que puedo hacer pues pues podéis meterle por ejemplo un plátano que baila no pues vale vamos a ver cómo hacerlo nos venimos primero archivo nos venimos a opciones y en personalizar la cinta de opciones tenemos que añadir la pestaña programador vale para que nos aparezca aquí el menú de programador bien como ya he dicho a excel por defecto no admite imágenes gif animado no entonces tendríamos que hacer un poco de trampa no podemos insertar nos venimos aquí a más controles y buscamos el control microsoft web bronzer aceptar y ahora seleccionamos aquí pues un recuadro que es donde va a aparecer nuestro gif animado y ahora tenemos que venirnos a insertar e insertar un botón de comando no lo confundamos con este de aquí arriba que es el botón de formulario tiene que ser un botón de comando vamos a colocarlo por aquí por ejemplo y bien ahora mismo está activado el modo de diseño vamos a darle el botón derecho vamos a propiedades no propiedades no perdón vamos a un objeto botón de comando modificar vale yo quiero modificarle el nombre y voy a poner aquí ver bien pues ahora le pulsamos de nuevo y le damos a ver código no para que para que nos muestre el código de ese botón que ahora mismo pues no tiene nada bien pues ahora aquí tenemos que añadir la imagen que queremos que se muestre bien tenemos que añadir este pequeño código web bronzer 1 punto navigate y la dirección de la imagen vale este código os lo voy a dejar en la descripción del vídeo lo pegamos aquí y ahora sólo tenemos que cambiar donde pone dirección de la imagen punto gif por la dirección de la imagen que queremos que se muestre vale nos venimos al escritorio yo por ejemplo tengo este plátano que baila tengo el archivo que se abre con internet explorer vale entonces cuando le doy dos clic aquí arriba me aparece la dirección no lo tengo guardado en c tal 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 en el escritorio pues lo copio me vuelvo al archivo de excel y pego aquí la dirección y con esto ya sería suficiente para que se muestre nuestra imagen en donde pues en el web web bronzer que hemos creado le vamos a guardar si aceptar cerramos por aquí y ahora bueno ahora estamos en el modo diseño pues simplemente nos salimos del modo diseño y pulsamos en ver gif y aquí tenemos nuestro plátano bailarín como veréis es impresionante no como pueden mejorar nuestras hojas de excel nuestros libros y vamos nada más seguramente que los peces gordos de nuestra empresa van a fliparlo van a fliparlo porque no es lo mismo encontrarte unos gráficos así que unos gráficos con un plátano que baila o no sé o con mario haciéndole el amor a la princesa cualquier cosa es buena y bueno eso es todo chicos muchas gracias por seguirme si tenéis ideas de vídeos locos de cosas que queréis aprender no dudéis en mandarme un mensaje privado en dejar comentarios en el vídeo y nada más si os ha gustado manita arriba si no os ha gustado pues nada mala suerte manita arriba hasta luego no hay que decirme si tenéis nada más si tenéis recordar el amor a la princesa No no hay que decirme si tenéis o no la vez bien hasta ahora entonces son más dos supuestos a las cosas que escriben aquí